Música Muy queridos hermanos y hermanas, comienza el mes de octubre. Algún compañero me decía, hola, llegaron los meses del bre. ¿Cómo así? Sí, claro, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los meses del bre, y cada mes de esos trae una consonancia especial en la vida cristiana. Mira, septiembre es el mes de la Biblia, octubre es el mes de las misiones, noviembre es el mes de los santos y de los difuntos, y diciembre el mes de Navidad. Estos meses del bre están llenos de contenido. Pues bien, al abrir este mes de octubre, nos regala la palabra de Dios este Evangelio de grata hermosura. Lucas capítulo 10, versos 1 a 12. En aquel tiempo, el Señor designó a otros setenta y dos discípulos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir, y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban. Coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira pues que ya estamos introducidos en el mes de la misión. Y precisamente el evangelio de hoy nos trae un mensaje muy lindo. Jesús había escogido 12 apóstoles. Y luego escoge el evangelio de hoy, 72 discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir algo que está muy olvidado. Que nos tiene un poco como ahí, quietos. Y es que los que debemos evangelizar en el mundo no son solo el Papa, los obispos, los curas, las monjas. No. Si ellos se cuentan entre estos 12, están también los 72. O sea, tú y tu esposo, tu esposa, tus hijos. Es decir, ese 72 indica todos los creyentes que debemos ser discípulos misioneros en el mundo. Por eso es el mes de las misiones. Que tú y yo caigamos en la cuenta que de acuerdo a nuestra vocación, de acuerdo a donde estemos, debemos ser testigos de Jesucristo. Yendo para siempre dar el evangelio. Pero mira que Jesús no solamente dice que hay que hablar. Dice, vayan también tanto testimonio. Nos lleven alforjas, nos lleven un montón de cosas. Es decir, no anden como ricos, anden despojados, anden con sencillez. Eso ya es predicar. Eso ya es estar dando una misión. Señor, que en este mes de las misiones aprendamos a ser tus discípulos misioneros. Para que hombres y mujeres vayamos por el mundo. Dando tu evangelio de amor, no solamente con palabras, sino con signos de verdad. Como este que nos regalas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.